Muy buenos días, queridos amigos. Estamos en vivo. En este momento estamos haciendo boxes. A ver el equipo Ferrari cómo se manifiesta. Muy bien, estamos cambiando neumáticos. 9 horas, 4 minutos. Hay una temperatura ideal. Estamos en primavera. Para Remerita y Shogging hoy. Remerita y Shogging, 19 grados va a ser. Para Remerita y Shogging, yo estoy con un... Estás de invierno. Ahora sí, perfecto. Qué mal que me plancharon los pantalones. La broma ya que me da cuando está mal planchada. Dios, Dios. Pero se planchan los pantalones todavía. Sí, pero estos que tengo yo que son de... Hay telas regias y finísimas que se planchan. Tela regia y que plancharon. Finísimas. Bueno, chicos, qué lindo, qué lindo verlos. Qué lindo estar en un lugar que no sea la guardia del italiano. ¿Cómo está la guardia del italiano? Está espectacular. Hablé con un médico anoche que, nada, ya no sabía más a quién llamar para que todo se adelantara un poco. Y en un momento hablé con un médico que es parte del italiano y me dice, el infierno es la guardia del italiano. Exacto. O sea, así como Sartre decía que el infierno son los otros, bueno, el infierno hoy en día es la guardia del italiano. Ese es el infierno. El patíbul. No es el patíbul, es el infierno. ¿Cómo lo que se escribía? Ni siquiera hay una... Es un edulcorado a la muerte. La previa al infierno que es el... Sí, los anillos de... No, pero hay como una previa al infierno. ¿Purgatorio o no? ¿Purgatorio? No, pero el purgatorio es donde podés expiar tus males. No, ahí no hay mal que se pueda expiar. Son horas y 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 horas. Porque vos entras, supongo que cualquier sanatorio o cualquier hospital o cualquier lugar que tenga que ver hoy con la salud, esto se empeoró muchísimo en el último año. ¿Y el italiano encima? No, el italiano agarra... Bueno, ahora sacó algunas obras sociales, pero agarró muchas obras sociales y entonces hay mucha gente. La gente tiene la idea de que si le pasa algo, el mejor lugar para ir es el italiano. ¿Siguen construyendo? Siguen construyendo, son cada vez más edificios. Hasta Flores va a llegar. Hasta Flores va a llegar el italiano. Lo que no tienen es médicos. ¿A dónde ir? Entonces, por ejemplo, estás esperando... Che, le tienen que coser... Le tienen que dar un punto a mi mamá. Un punto, no 28. Una cosita. No. ¿Qué hubieses dado vos? Decime la verdad. ¿Me das a mí una aguja? Dame si lo caí. Que también la gente empiece a curarse entre sí. Es que esa es la idea. El Estado no tiene que estar metido en todo. Denos la caña y enséñennos a pescar. Por favor. Trabajen en posición de manos. Claro. Como estos que iban a lo de Cheche Heblum y operaban. A los filipinos, saquen el corazón con la mano, con los dientes. Hagan algo, porque esto así se va a pudrir. Bueno, cuestión que... Che, le tienen que coser y ya terminó todo. La tomografía esperamos cuatro horas. No. Porque hay tres tomógrafos. Uno de guardia y dos de turnos. Pero eso no va saliendo mientras se lo van haciendo. No, pero justo había una persona que estaba... Primero está el riesgo de vida. Claro. Y si hay alguien con riesgo de vida... Entraron tres con riesgo de vida. Las emergencias. Uno atrás del otro entraron los riesgos de vida. Pobre los médicos. Sí. Porque los médicos... La presión de la gente. Porque yo estoy ahí esperando. Ya le veía la cara a la médica que la atendió a mi vieja en la clínica. Fue demacrándose a medida que iban pasando las horas. Hace horas. Se fue muriendo. Hace 24 horas. Los que hacen ventanilla. Los que atienden ahí. Que tienen que hacer los trámites. Porque el médico ya pasó el primer filtro en donde le fuiste a romper las pelotas varias veces a la persona que te hace el primer trámite. Pero pasa un médico y todos se le tiran encima. O sea, pasa alguien vestido de blanco y todos nos tiramos encima para preguntarle algo. Seamos enfermeros o lo que sea. ¿Cómo te recibió? Porque primero haces recepción. Sí. ¿Cuánta gente? Después de recepción te derivan. Sí. Pasa que ahí tenías que exagerar que se moría ya mismo. No, no podía exagerar porque nada, estaba en una... Te la dejan en una silla de ruedas y arreglate. Claro. Y esperá. Y esperá. Esperá, esperá, esperá. Y después alguno te trata mal. Alguno que si no le gusta algo, un poquito te maltrata porque ¿por qué no? Sí. Sí puedo. Sí. Hinchado las pelotas. Hinchado las pelotas. Que todos nos hinchamos las pelotas. ¿Y qué otras patologías que hacía a boca de urna? ¿Qué patologías viste? Había mucha vieja que se cayó. Mucha vieja caí. Ayer había mucha vieja que se cayó. Así que si sos vieja, ojo con andar pelotudeando en la calle. Mirá el piso donde pisás. Mirá el piso, fíjate bien porque te vas a caer. Hoy que marchan. Hoy que marchan. Hoy marchan los jubilados. Cáguenlos bien atrompadas a los jubilados porque así no se caen en la calle. Hay motivo. O se hacen fuertes. Hay motivo. Háganse fuertes. Exactamente. Por lo menos no se cayó, lo cagaron a cualos. Sí, háganse fuertes, señores. Pero aparte, el pobre viejo, ¿qué pasa? El viejo está en una silla de ruedas. Es incómodo manejarlo con la silla de ruedas. Vos lo dejas estacionado en un lado y vos vas a hacer otra cosa. Comer un sándwich, hablar con un médico. Y te olvidás de acá. A pasar las horas. El viejo te va pidiendo cosas. No es mi caso. Pero yo iba viendo cómo va perdiendo la paciencia la gente que... Bueno, mamá, le desea otra. Hace cuatro horas que estoy acá. Y pobre, los viejos no dicen nada. Por eso el italiano o los hospitales hacen lo que quieren con los viejos. Porque el viejo tiene tanto miedo a morirse en ese momento. Que con tal de no morirse, no se queja. No. Entregado. El que se queja es el familiar. No, y yo me pongo en el lugar de esa persona que ahora depende de todos los demás. No, te quiere matar. Es tremendo el lugar del viejo. Y lastimado. El viejo no quiere depender. ¿Quién lo cuida después? El viejo no quiere depender. El viejo quiere hablar de lo que le pasó. Porque me caí, pero porque la ponen allá abajo siempre. Ya lo contaste, mamá. Ya lo contaste, ya lo contaste. Están arreglando la vereda de la estela. No, porque yo me quedo con mamá, pero estamos acá. Pero vos te quedás con mamá. Yo no tengo tiempo de cuidarla. Vos no tenés tiempo de nada. Nunca tenés tiempo de cuidarla. Doctor Jaguar, ¿dónde está? Una madre con 300 hijos. Pero 300 hijos no cuenten con una madre. Doctor Jaguar. ¿Cómo te caíste? Se cayó. Dejala, dejala de monestal. Dejala, dejala de monestal. ¿Qué? Quiero, a ver, quiero ir a comprar acá la vuelta que vivía. No tenés ahí, mamá, va a hablar de ahí. ¿Ah, el chándarán las maquinitas? Ahora no vas a ir a comprar a la pollería. Pasame una moneda para la maquinita. Le damos algo para tomar. No, le dije que café. Mamá, te traigo bomboncito. No, dejá de barrer bomboncito que le reventás. Tiene la insulina hecha concha. Dale. Te traigo licoritas. Te traigo licoritas, mamá. Porque una madre puede con 300 hijos. Pero 300 hijos no pueden con una madre. Basta, mamá. Basta. ¿Cómo está Nora, che? Mamá, Nora está re grande. Basta. Basta, termina la venisa. Ay, bueno. Le dije a una señora que no tenía, que no tenía quien la cuide. Que va a venir con nosotros. No, a mí no me pongas otra más porque la única que cuida. ¿A dónde vas a ir vos? Al consultorio. Vos tenés casa grande. Le va la mamá a tu casa. ¿A dónde voy yo? Yo creo que el vuelto que nos cobran los padres, o sea que yo también se lo voy a cobrar a Vicente, de cuidarlos de chicos, de bañarlos, de educarlos, de cuidar que no se mueran, de que crezcan, de que lleguen a grandes, eso, cuando devolvemos la factura es caro, es caro, es caro, es caro porque después, o sea, una cosa es cuidar un bebé, otra cosa es cuidar un viejo. Muchos intereses, muy retroactivos. Muchos retroactivos, hay intereses muy retroactivos, entonces vos te cuidaron, te dieron salud, te dieron comida, velaron por vos cuando estabas enfermo, te tuvieron a UPA, te pusieron cuando te dolía el oído unas gotitas. No, en los mejores casos, porque también se da muchas guardias el maltrato que hay de los familiares a los viejos, y uno dice, bueno, pobre viejo, qué sé yo, pero también hay gente que fue una hija de puta. Hay viejos de mierda. Hay viejos de mierda. Hay viejos de mierda, y ahí lo ves, todo lo ves en el infierno, que es la guardia del italiano. Es eterna, cuando entras a cualquier hospital, la guardia, o sea, entras a un tiempo paralelo, cuando hablan de tiempos paralelos, la guardia es un tiempo paralelo. Entrar a un hospital, esperar que te hagan estudios, y que venga el doctor Howard con los resultados y el diagnóstico. Y me van a atender en italiano. Sí, no sé, el doctor Howard no está, mamá. Pero es italiano, son todos... No, es italiano, basta. Yo no hablo italiano. Bueno, no va a atenderte nadie. Y si la llevamos a otro lado... No, ya no, sí, pagando. Esa es la única... Son rehenes los viejos de acá. Son rehenes, porque en otra prepaga no lo van a agarrar. No, tenés ahorro, mamá, para... No, los agarros son para cuando se muere, para el velatorio. No, no. En el 1400. Ahí está, Howard. Ahí está, Howard. Ahí está el papel, Howard. De nuevo se fue el doctor Howard. Yo me caí a la vuelta porque... No, 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 no. No, no, no. Se quedó que llegaron a la mamá. Amallangostas las veredas, ya ahora, las hallas. Pero no se ve que salí. Es lo que... Pero se va a quedar sola en casa toda. Anda a visitarla. No, no compras nada tampoco. Anda a visitarla si querés que no salga. Está aburrida. Yo me encontré un poco tan rica esa mamá. Está aburrida. 300. 300, madre. Puede ser con un hijo, pero no puede un hijo con 300. Es al revés, mamá, el dicho. No, tenés que llorar por tu marido un poco también. Pero se murió papá, mamá. Murió. Ay, te vean a la billetera una fotito de él. Toma. No, encima vos te vas temprano a la guardia. Y llega después de ocho horas, ya no tenés más carga en el celular. Entonces estás viendo a quién le queda. Y decís, bueno, vos cortalo porque no tenemos más celular. No hay manera. No hay manera de comunicarnos con nadie. No sé qué vamos a hacer. Nos conviene ir a demanda espontánea, que están atendiendo más rápido. En demanda espontánea es peor. Vengo de ahí. Está una señora que la vi rota la cabeza. Está hace cuatro horas la señora. ¿Por qué, señoras? Porque están en demanda de casa. Había una señora que se había roto la cabeza adentro del italiano. No, bueno, pero... Adentro del italiano. Es una trampa esa lugar. Hacía cuatro horas que la tenían en una silla de ruedas esperando justamente porque no le podían hacer la tomografía porque había riesgo de vida. Bueno, lo de riesgo de vida es que vayan a otro lado. Que vayan a otro sector. Que vayan a otro sector. Sector limbo. Sector cielo, cielo infierno. Que los internen directo así como que... Que los internen. Ahí pasa Howard. ¡HOWARD! 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 ¿Cuál es este, doctor? ¡HOWARD! 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 No, 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 me parece que no. ¡HOWARD! 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 Es muy difícil. Después en un momento le digo, bueno, ya está, ya la cosieron, ya pasamos siete horas, ya está todo, vámonos. No, no se puede ir hasta que le dé el diagnóstico. Le digo, sí, pero dámelo. No, porque las tomografías, también me fui hasta la tomografía que ya me había hecho, me había enganchado con un señor a charlar que me dijo cualquier cosa, vení a verme. Dije, ¿qué hacemos, Gabriel? No me averiguás dónde está la tomografía. No, 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 claro, no, si están los resultados. Hay que ir a rosquear en todos lados. Hay que ir a rosquear, me la pasé rosqueando en el italiano. Y sí, obvio. Me fui, hablé con el señor y ahí me engancharon, la subieron. Una vez que sube la tomografía, el médico clínico le puede dar un diagnóstico. Pero me dice, no, ya averigüé cómo es, porque ellos tampoco saben mucho. No. Es muy grande. Teisito. Entonces es, sale la tomografía. Hay un médico de guardia, pero pasivo, le digo, se lo están rompiendo el culo, le digo yo. No, pasivo, me dice. Claro. Que no está en el hospital. Pero está. Entonces hay que buscarlo, ese médico de guardia tiene que dar la orden al clínico. ¿Dónde está? Bueno, es cuando... Las pasivas son unas mierdas. En el túnel de América, tiendes. En el túnel de América, tiendes. Pero si no están en el hospital, ¿dónde están? Bueno, tampoco las cirujanas, tampoco estaban en la guardia. Van y vienen, porque hay poca... Para ahorrar. Están echando gente a la orden. Las dejan en la casa. Sabés lo que está pasando. En el país. Bueno, la verdad que lindo, che. Pero esto no es nada... Lo que me contó Adriana, la señora que... Ay, la señora que me ayuda. La señora que me ayuda. Rica que... La señora que me ayuda. La señora que yo le doy ropa y esas cosas. Bueno, me contó... No, boludo, esto es peor. Mi asistenta. Esto es peor. Mi asistenta de limpieza. Sabés lo que me dijo, no venía porque tenía que hacerse una colonoscopía. Sabés que para la colonoscopía tenés que tomar todo eso, te cagás como... No, no, mamá. No, mamá. No, mamá. Ya estoy tomando este líquido. No, no, no. Dame ese líquido. No, mamá. No, mami, no. ¿Qué estás tomando? ¿Qué es esto que estás tomando? No sé. Es de la 10 del señor de al lado. No, no, no. No tomes, mamá. Basta, mamá. No tomes. Tomá el Gatorade. Tomá eso. Reponé minerales. No le des nada. ¿Cómo qué no? No le des nada. No está demacrada, mamá. No, no tengas hambre, mamá, porque después vamos a casa y te preparo algo. Tengo unas milanellas llenas de carteles. Ay, ya era lo de la chica que le ayuda, mamá. ¿Qué pasó? Bueno, se tomó toda la porquería para cagarse como vaca en viaje. Bueno, se lo toma, se lo toma, se lo toma. Tenía a las 2 de la tarde el estudio. La llaman a las 12 para decirle que el médico suspendió porque tuvo un problema familiar. No, da cagada. Pero manda a otro. Manda a otro médico. Es que no hay. Con el culo limpio. No, es lo que te ponen. Pero me estoy con el culo limpio. Y ahora no, me lo van a hacer en otra fecha. Tenés que tomar todo de nuevo. Te lo tenés que comprar vos. No, me lo van a... Porque aparte es caro. Claro. Es caro comprar todo. 70, 80 lucas. 83 mil pesos. Dale, dejate, joder. Tanto de los valores. Recabando información. Soy la ministra de salud. Farmacia y valores. Sos la nueva Ginez. No, yo no lo puedo creer. ¿A dónde va, mamá? ¡Ah, mira! ¡Ah, mira el doctor Cácero de nuevo! Porque está muy sucio. No puedo ver allí la pantalla. Quiero limpiar un poquito las pantallas de las televisión. No, mamá, deja todo. Mirá, compra el shift. Ay, qué buena idea esto que ponen juegos interactivos, ¿eh? Mirá, mamá, fíjate en la pantalla. Ah, tenemos audio de los oyentes que nos dicen, ¿cómo la pasaron en el infierno? A ver si fue encantador. Me grita a mesa, buen día. Yo me pasé cuatro horas en el Agley. Se tenía un pedacito de ladrillo en el ojo. No es nada. Y mi hija, de ayer, seis horas en el Thompson de San Martín, en la oficina urinaria. Tuvo que esperar el análisis cuatro horas. Más dos horas para que la atiendan al principio. Seis, se pasó. Gracias. No es tanto, chicos. Es poquito. Es un montón. Es poquito. Yo creo que también el problema es nuestro. Que no aprendimos de salud. Claro. Que no aprendimos a... Tenemos que tener un médico en la familia. Hagamos estudiar a los pibes. Qué lindo. Y en la facultad, bueno, cuando puedan... Dijo el doctor, Lorenzo Sánchez tenía razón. Uno a la industrial y otro a la facultad de medicina. Sí, un abogado tenés que tener. Tengan hijos, muchos. Sí, muchos. Porque una madre puede con 300 hijos. Pero 300 hijos no pueden con una madre. Está saliendo sangre de ahí, ¿no? Sí. Mamá, no tenés un golón. No, 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 no. Venga, tranquila, che. Está indiscuida. No hablé porque has te esforzado, no. Tenemos el... Doctor Howard. Hay que agarrarlo. Ay, doctor Howard, está que no tengo el centro. De manera, hablando de hospitales, guardias. Ayer me tocó ir con mi señora porque tenía turno con la hematóloga. Tenía que hacer un control nomás. ¿Cuánto? Tenía turno a las 5 de la tarde. A las 7 la atendió. Bueno. Y estuvimos con los viejitos del PAMI porque la obra social la atiende también a los viejitos. Y desastre. Los viejitos esperando que la atiendan. Resinado, el traumatólogo, que estaba esperando, que la atendía. Calcular que están todo el día. Pero el viejo no tiene nada que hacer. Está esperando la muerte. Una desazón, una depresión terrible. Me quiero tirar un corchazo. Yo no quiero ser así. No, no es para la noche. No es la lía. No, no se puede morir cuando quiere, chicos. El viejo también no tiene mucho que hacer. ¿En qué va? ¿Dónde lo baja el viejo? Si tuviera plata, podría viajar por el mundo. Se tiene que quejar de nada, de la mínima que cobra, de la porquería que cobra con un bono miserable. Quiero conocer el sudeste Asiati. No, mamá. No podemos. No, mamá. Quiero conocer Camboya. Me voy a ir al sudeste Asiati. No, mamá. No me voy ahora al sudeste Asiati. ¿Cómo copago? Me están diciendo que copago. Si no estaba cubierto. No, esa yo le pago y le estoy pagando la obra social. A fin de año te venís tres días conmigo a Pinamar, ¿eh? ¿Tres días? Llévatela un mes. No, tres días. No puedo más. ¿Por qué no podés más? Porque viene mi nena, viene con el novio, viene mi... Pero tu mamá es tu mamá. Pero tres días. Yo soy tu mamá porque una madre puede ser con trescientos. No, mamá, por favor. No juegues con los dientes que lo vas a perder. No, no, los dientes no. Dejá los dientes ahí. ¿Qué quieren que me entretenga? No, pero bueno. ¿Te traigo algo para tejer? Sí, me quiero coger yo misma. Me voy a hacer un punto crochet. No, no. No te podés coser vos misma. Me estoy haciendo un gorrito. Mamá, no te... Bueno, hacete un gorrito, pero no con tu ropa. No te estás sacando de tu ropa. No deshagas el pullover. No me tengo que ir a trabajar. No deshagas tu pullover para hacer... Yo también me tengo que ir a trabajar. Bueno, también tengo que ir a trabajar. No, yo me estoy yendo. No, no me viene el jardinero a la casa. No puedo. ¿Qué jardinero? Tú no tienes que venir a cortar el palco. Dejalo a tu marido que no es un porongo. No, estoy trabajando en un coche. Pero el coche está trabajando. No, doctor Jau, no. No, doctor Jau, a la pura en fe. Ponete los dientes, carajo. Ponete los dientes. Dejá de jugar con la dentadura. Estoy atendiendo en un coche. No estás atendiendo en un coche. No estás atendiendo en un coche. No estás atendiendo en un coche. Para llegar a fin de ver. Es muy difícil la vida del adulto mayor, para decirle, no decirle viejo. La vida del viejo, del adulto mayor, de la persona que está, es muy cruel. Sí. Es muy cruel y es una humillación constante. Una tras otra es humillante. Todo lo que sucede es humillación tras humillación. Hay que hacer, yo no voy a decir quién me lo dice, pero hay que hacer asaltos comando a las guardias de los hospitales. Hay que entrar ya vestidos de... Es una idea rara. Sí, chico, asaltos comando. Basta. Se terminó. Se terminó. Atendeme a la vieja. Atendemela. Atendeme al... Quiero jugar al boli. No podés jugar al boli. Hagan todo cuando sean jóvenes, porque después no lo podés hacer. Sí, me dicen que dejó de cubrir el medicamento este. No. El que antes lo cubría. No me está jodiendo. ¿Cuál es? ¿Eh? ¿Qué? El que necesitas para la cabeza. ¿Qué te hiciste, mamá? ¿Cómo te caíste? Me caí... Porque angostaron las calles. No angostaron nada, mamá. Ahora son más chicas las venidas. Son las mismas de siempre. Por lo menos ahora no está la reta que las cambiaba, las cambiaba, las cambiaba. Este no hace nada directamente. El pespunte. Voy a hacer el dobladillo. No podés. No, mamá, no. Voy a hacer el dobladillo. A ver, levanten las platitas que le voy a hacer el dobladillo. No, 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 no. Por favor. Una madre puede con 300 hijos, pero 300 hijos no pueden con una madre. Es tremendo, es tremendo porque es retirativo, repetitivo. Y real. Y real. Es real. Y es real. Yo me acuerdo de un viaje en auto con mi papá que empezó a silbar y nunca paró. Y me acuerdo. Hasta que se fue en silbidos. Y nunca paró y fueron tres horas porque aparte venía mucha gente. Y te juro, a mí se me caían las lágrimas. No, no, no es una metáfora. Y yo quería parar el auto. Vicente me miraba y yo le decía, yo quiero parar. Me miraba por el espejo retrovisor que venía atrás. O sea, yo quiero parar el auto y dejarlo acá. Y bajar. Y dejarlo acá. Es fácil. En un árbol. Que sea pájaro. Porque, papá, ¿qué pasó? Lo encontraron en un árbol. Lo encontraron solo en un auto. Silbando. Y bueno, nada, ¿qué le voy a hacer? Esta noche que hay bailes en el rancho y la camisa. Ya, ya, mamá. Estoy en otro, mamá. Estoy en otro. Él decía la marcha de San Lorenzo. Primero sin ninguna melodía determinada. La lucha, la vida, el elemento. La fatiga, el escándalo. Todo lo que cuento lo tenés que hacer. Y yo estoy contento. Esta noche que hay... Uy, ahí llegó una ambulancia. Otra marcha. Ay, mamá. No, no van a atender nunca porque cada vez que viene... Ay, me caíte de nuevo. No te caíte de nuevo. No, no estás nada, mamá. Mamá, quedate quieta. Colaborá. Mamá, por favor, quedate quieta. No sos el único que me quiere. No, es verdad, mamá. Es el único que me quiere. No, es importante que los ponés locos a los chicos. Tendrías que haber tenido a vos y dos hienas. Que hubiesen sido más menémolas. ¿Yo? ¿Estás hablando de mí? Ah, mamá, no. ¿Vos qué, Josh? ¿Qué puedo saber? Soy tu hija mayor. Soy tu hija mayor que te cuido siempre. Mentirosa. No, yo tengo tres hijos, tengo que cuidarlos. Siempre fuiste entregaste. Yo tengo un hambre bárbaro. ¿Vos ahora te vas a comer? Vos llegaste hace media hora, ya te vas a comer. Yo hace cinco horas que estoy. ¿Vamos a tomar un café? ¿Pero estás echando en cara a todo? Yo estoy echando en cara, pelotudo. Lo que pasa es que mamá... ¿Quién estuvo? ¿Quién te trajo hoy? ¿Quién yo pregunto? ¿Quién me trajo? Vos no me trají. Ay, bueno, quedate. Únicamente ustedes dos me van a salvar. Vamos a comer una cizada. Yo la pongo ella a mis penas. Vamos a comer. Los padres hacen una cosa entre... Interna, obvio. Hacen una interna entre hijos. Hacen una jugarreta. Más, ¿quieres una ensalada de fruta? Ella es la que mejor económicamente está. ¿Cómo vendría que yo vaya a la casa de ella? A la casa de ella, claro. A la tuya. No, pero mamá, yo no estoy bien. Yo tengo que trabajar todo un día. Pero es más grande la casa de ella. Pero estoy todo un día fuera de casa. ¿Quién te va a cuidar? Esta noche que hay baile en el rancho. ¿Querés una ensalada de fruta? No le traigas ensaladas. Yo me acabo de tomar la leche esta para deponer. No, no, se va a cagar, mamá. Se le va a hacer ensalada. Estoy deponiendo. Estoy deponiendo. ¡El chuchillo! ¡No! ¡No, mamá! ¡No, por Dios! ¡No, que hay gente! ¡El chuchillo! ¡Ay, qué vergüenza! ¡Ay, qué vergüenza! ¡Ay, qué vergüenza! ¡Ay, qué vergüenza! Mamá, ¿por qué no avisaste que querés ir al baño? ¡Por Dios! ¿Por qué no me escuchan? ¡Hace horas yo estoy... ¡Angosta en las veredas! ¡Por Dios! Ya ven al doctor Howard. ¡Mamá se cagó! ¡No, no! ¡Dejalo! ¡Ay, pero qué vergüenza! ¡Pero no lo siente la gente! ¡Pero no lo grites entonces! ¡Pero la gente se da vuelta y la mira! Bueno, aparte de eso, les da vergüenza el viejo, les da vergüenza tener una persona. Basta con la vergüenza, háganse cargo. Tu perro, tu caca, bueno, tu viejo, tu vergüenza. Dejate de joder. Depende de cómo la relación que hayas tenido. Yo quiero decir que es el lugar que nos espera a todos. Digo, hay dos planes. Ese o la muerte. Pero no hay dos planes. Bueno, cuando te toque. Pero a esta gente todavía no le tocó. Bueno, por eso te digo, es o te morís o te va a tocar esto. Vivís en la Argentina. Era rozagante, mirá lo que te convertiste. Claro, vivís en la Argentina. O es esto o es la muerte. No hay dos cosas. No podés elegir. O sea, y tenés que tener más o menos hijos, compañeros. Los amigos se te van a morir. O sea, se te van muriendo lo de la misma edad. O sea que necesitas de jóvenes. Renovar. Como milta. Vos estás hablando del italiano. ¿Sabés lo que es la guardia del Posada? Sí. No tengo idea. No, no quiero ir a la verdad. No tengo idea. Es Vietnam. Bueno, aparte, pero los médicos ahí que están. Entran un lunes, salen el viernes los médicos. Viven ahí. Viven ahí adentro. Y aparte con los salarios de reclamos permanentes. Bueno, los salarios se hacen todos lados una mierda. Y los insumos. Y los insumos. Eso te digo. A veces no tenés algodón. No tenés una venda. No hay. Me pusieron una bolsa. ¿A dónde? ¿Cómo mamá? ¿Cómo te pusieron una bolsa? ¿Cómo te pusieron una bolsa? ¿Cómo te pusieron una bolsa? Mamá, dejáme. No te cagón, que te vas a infectar. El sushi. Basta, mamá. Mujer. Ay, yo no lo voy a hablar más. Yo ya me cansé. Yo me voy a tirar acá. El doctor Jaguar nos engaña. Murió mujer. Hizo fabricar un consolador. ¡Qué hermosura! A ver. Con las cenizas de su difunto esposo. Bueno. Por siempre juntos. Bueno, primero le gustaba la chota del marido, porque capaz si tu marido tenía una pijita tristísima, no te vas a hacer un dildo con la... Se la garchó como nadie. Cuando te cogen bien, una quiere hacer con las cenizas lo que sea. Tantos años jugó hoy. Pero dicen que hay que tener cuidado con el karma de las cenizas. Está mirando chonguitos, te lo vi. Está mirando chonguitos. ¿Qué haces? ¡Mamá! 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 ¡Es grandote! ¡Es grandote! ¡Es muy grandote! ¡Mamá! ¡Mamá también te manda a la mañana! Me dijo que me va a venir a cuidarle para hacer mi cuenta DNI. ¡No, mamá! ¡No le des plata a nadie! ¡Le di todos los datos! Bueno, le das datos a cualquiera. Ella muestra con orgullo el juguete sexual que posee para satisfacer sus necesidades íntimas. Míralo lo que es. ¡Ay, el señor! La señora... Pero no es tan grande. ¡Opa! Bueno, pero también hay un problema. Es una señora complicada. El marido es. Es el marido. ¿Y las medias? Y las medias. Es el marido ese. Antinobio, porque yo venía escuchando la radio. El marido que se está montando. Cuando vos decís lo que estás viendo y el otro no lo ve, es realmente insoportable. Claro. Porque la mayoría de la gente escucha radio, no está mirando el streaming. Es una señora con mucho abdomen, con una pupera. En media. Que dice, I love Peggy Meng. ¿Qué es Peggy? Pegarles. Ah, me gusta pegarle a los hombres. Que queda debajo de las tetas. Que son como que las tetas están debajo de los brazos prácticamente. No es que hay tetas ahí. Después viene todo panza, 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 panza. Viene una bombacha rosa y arriba unas panty negras. Negras, transparentes, con las costuras que se le notan. Con costuras. Y ella está peinada con dos colitas, con dos trencitas y agarradita acá. ¿Qué está en un sulky? ¿Dónde? No, en una... En una silla. Es un sulky. En un tuk-tuk. ¿Cómo se llama? ¿Tuk-tuk? ¿Cómo se llama? ¿Dónde te llevan...? En un rick-yo. En un rick-yo. No sé cómo se llama. Es esta chocha con el juguetito mostrándolo. Y ella está mostrando el dildo. Duro. Pero la verdad que no es necesario. No. No es tan lindo. No es tan grande. No es tan genial. Digamos, una que sabe... Está orgullosa ella. Una que sabe de dildo. ¿Y dónde vive? Vive como en un lugar de... Vive en unas carpas. Es rarísimo. Es rarísimo donde vive. Bueno, sin embargo, lo que llama la atención es que siendo transparente contenga en su interior una especie de polvo gris. Ah, le metió a una... Se usó de envase. En un envase de dildo. En un envase que puede ser tranquilamente de un... Si lo querés hacer en casa, vacía un desodorante. Ya después te doy la marca. Cuidado con los... Cerrale bien la tapa. Porque si te queda la tapa adentro es un problemón. Es un problemón. Porque después tiene que entrar por tapa. Y además... Con crealina la haces una cabeza. No, parece que a mamá no la están entendiendo porque entró uno con una tapa de eso. Parece que sabe quién entró. Con un periodista. Tinelli. ¿Sabes qué? Parece que la hayan... Se la dieron todo el último piso. Ay, tal cual. Ay, tal cual. Está Tinelli que le metieron algo en el culo. Porque estuvo en el italiano, ¿no? Le metieron algo en el culo y dice, se lo están sacando. También estuvo en el italiano. Porque hace tomografía también. Bueno, parece que la señora tiene un polvo gris adentro del dildo. Ella confesó ser viuda, que su marido fue incinerado para conservar sus restos en una urna. Pero además de causarle mayor cercanía al difunto, la motivó a tomar una insólita decisión. Qué largo que lo hacen. La señora reveló que este juguete lo mandó a fabricar con la finalidad de que en su interior contenga las cenizas de su fallecido cónyuge. Claro, qué morbosa eso. Lo que se lo debe haber cogido, pobrecito, este hombre. Se murió de cansado. Como Ben Affleck, si no se hubiese separado. Sí, laburó, laburó, laburó. Agotado se muere. Esta, de hecho, es una réplica del pene de mi esposo. A ver, el pene grande. Yo estaba mal el pene del esposo. Claro, por eso quedó loca. Está muy bien el pene del esposo. Claro, quedó loca, mirá. Un pene precioso. Salió en media directamente. Un pene precioso. Ahora se usa salir en media. Vos sabés que se usa. Esta es una atrevida loca. Yo pongo a disposición esta botella que es transparente si alguien quiere. La verdad. Uriart y Nicaragua. Uriart y Nicaragua. Bueno, dice que siempre mi marido está conmigo. Lo he estado esparciendo en las reuniones, pero está acá conmigo. Me lo llevo puesto. Ella ha visto una remera que dice, amo a mi rey del peguin. Consiste en estimular a la pareja utilizando precisamente un consolador. Peguin es la penetración anal a... Pero eso me dijiste pegarle, dijiste antes. Sí, me dijiste cualquier cosa. ¿Por qué me dijiste cualquier cosa? Mamá, ¿qué es peguin? Traducir bien, mamá. Peguin, me dicen que me van a hacer peguin ahora. ¿Cómo peguin? No, mamá. Porque le dijeron que me... Me van a pegar. Ah, ni toda la ceniza de su cuerpo alcanzó a completar el tamaño de la chota, dijo. Pobre hombre. Fueron algunos de los comentarios que recibió. La ceniza. Escuchame. No, el peguin es estimular a la pareja utilizando un consolador. Eso se llama meteme un consolador. Y el chiche, ¿dónde está? Trae los chiches, gordo. Cuando el tipo se levanta para lavarse. Es decir, traete los chiches, gordo. El gordo tiene que saber siempre dónde están los chiches. Igual trae los chiches para lavarse, ya después el chiche. No, no, no. A veces se lavan y después vuelven con el chiche, porque te meten el chiche. Ah, van a lavar el chiche. Lavan el chiche. Él me fui rápido. Ay, llamaron chiche, soy yo. No, mamá. No, mamá. Ay, me haces doler la cabeza. Me voy a tirar un poco al auto. No te vas a tirar al auto, te vas a quedar acá. Te van a hacer peguin. ¿Vos me vas a cuestionar toda la mañana? No, te voy a decir lo que tenés que hacer, porque evidentemente no te diste cuenta. Si en 40 años no te diste cuenta lo que tenías que hacer con tu mamá, no te vas a dar cuenta hoy. Juan Carlos, vení y dejálo. Vamos al bar, dale, vamos. Vamos al bar, que quede exagerando. Vos dejá también, vos dale, que dale. Yo me imagino a tu pobre hermano vos y tu hermana así, siendo eso, y tu hermano haciéndose cargo de todo. De la familia. Que ella quede esperando el número, vamos a la farola, no sé. A la farola no vas a ir, mamá. La necesitan la farola. Mira, la bomba tucumana hace delivery de empanadas. Vamos a... Vamos a... Ay, qué rico. Hace de hoy estuvo abriguando ya. Delivery de empanadas. Delivery de empanadas, todo. La bomba se llama. Bueno, corrió 160 kilómetros para visitar a su novia. La gente a veces tiene una locura por el otro. Y se fue filmando, ¿no? La locura, sí, bueno, todo lo hago para que me lo vean. Viral. Oye, ¿qué dicen los medicamentos del PAMI? Qué locura. Los cambios. Cinco remedios gratis hay. Bueno. Ah, bueno. Bueno, que el viejo se enferme de esos remedios. Ojalá que te enferme de lo que te dan. El viejo no ayuda en nada. No. Eh, Bademé Kun de 100 drogas para remedios gratis. Porque, ¿qué hacía el viejo? ¿Por qué tuvo que llegar el Estado a esto? Le compraba los remedios a toda la familia y a los vecinos. Y a los vecinos. Es lo que dijo el doctor Claudio Sin en la Nación. Con tal de justificarlo y justificarlo. Y nadie le dijo nada. Nadie le dice nada. Y nadie le dice nada. Nadie dice nada, gordito. Ahí que le van a decir. En algún momento hay que decir algo, pero bueno. Es tremendo. Chicos, ya vamos a hablar de cosas lindas. Ay, sí. Decidió correr hasta Los Ángeles para visitar a su novia. Tiene 26 años. Es en San Diego. Bien. En Los Ángeles son como más de ciento y pico. Todo es lejos en Estados Unidos, ¿no? Sí, lejos. Todo, todo. Todo desierto. Pasas por el desierto. No, no. Bueno, empezó a correr maratones hace dos años. Ah, está preparada. Le pasó como me pasó a mí, que se quedó atrapado en el tráfico. Autopista del Sur, Cortázar. Claro. Y vos estás atrapado en el tránsito y vas empezando a imaginar la vida de los otros. Te enamorás y el auto empieza, una fila empieza a andar y vos quedaste atrapado. Te enamorás y el amor se te fue. Hermoso, hermoso cuento. El equivalente aproximadamente cuatro maratones, son 160 kilómetros desde el vecindario Pacific Beach de San Diego hasta Los Ángeles. Bueno, se empezó a correr. El joven no estuvo solo durante las 32 horas que duró la travesía. Lo acompañaron, bueno, un pesado. Fotógrafos, amigos, su novia Josie. Ah, la novia estaba ahí, un pelotudo. La Josie estaba ahí. No es noticia, no lean nada más que el título, no es una noticia. Todo por las redes. Es un boludo que quería correr nada más. Pero estaba Josie. Pero la acompañó un montón de gente. Claro, y era Josie la de homenajeada. Ya tiene en mente su próximo desafío, recorrer el sendero. ¿Qué me importa? A mí ni lo conozco. Me gusta más la señora gorda que tenía las cenizas en el culo. Y eso se le llega a reventar adentro. Con las cenizas en el culo. Esa es la infección terrible, porque eso es un infección. Pones a tu marido con todo adentro. Y bueno, me muero con él. Aparte no hay garantías de las cenizas. Un riego para las personas. Toda el señor. No, no hay garantías. No, no hay garantías. Exacto, eso es lo que... Hay mucha gente que tiene la ilusión de que eso es así. Familia estafaba restaurantes colocando cucarachas en sus platos. Eso podría ser hecho. Mirá, las vendo. Ay, estoy tres días que no hay ni una. ¿En serio? Ay, sí. Tenés que dedicarte, todo el día tenés que dedicarte a eso. Todo el día estoy dedicado con ácido ascético, limpiando todo el día. ¿No estás cansada? Todo sea por el amor. Para que al marido no le guste que haya cucarachas y ella se toma el pan de sacárselas. Pero, ¿qué? ¿Una invasión tenía? No, una por día aparece. Bueno, ¿una qué te hace? Pero una tiene cría y después salen miles por eso. Y todavía no empezó el calor, calor. ¡Ay, cazate! ¡Cazate! Una cucarachina, mamá. ¡Cacas, cucarachas, cucarachas! ¡Cacas, cucarachas! ¡Cacas, cucarachas! ¡Cacas, cucarachas! ¡Cacas, cucarachas! En una mujer del clan se puso histérica y empezó a gritar que había encontrado cucarachas en sus platos. Con ello la familia evitó el pago de 2.000 pesos mexicanos, que son 100 dólares. No es tanto, chico. Sin embargo, tras la salida del grupo, el personal se dio una gran sorpresa al revisar las cámaras de seguridad y que se dieron cuenta. ¡Hemos sido engañados! ¡Hemos sido engañados! Bueno, el local decidió difundir. La gente no sabe ya qué hacer para estar en las redes, para que los demás lo vean. Sí, más bien que estoy poniendo la cucarachas. Pero son pesadísimos. Hay que se viralicen. ¡Qué pesado! Padres se gastaron los ahorros que su hijo mandó desde Estados Unidos para emprender. ¡No! Los padres, ¿ves que no? El hombre decidió migrar a Estados Unidos y trabajó ahí por cinco años. El dinero que ganaba lo mandaba a Honduras. Mi papá nunca nos mandó un peso. Ahora que estoy pensando. Mi papá fue a cumplir su sueño. Mi papá cuando se fue a Estados Unidos, que esperó que yo tuviera 14 y mi hermano 15, porque ya estábamos educados. Sí, ya estaban casi terminados. Se fue a Estados Unidos a cumplir su sueño, pero no a mandarnos dinero. Se desentendió de la mantención, pero la idea se tomó un tiempo. Sí, hasta que yo tuve 30. Bueno, después se organizó un poco más que mantenga a los chicos, pero antes no se pasaba nada. No, porque si el hombre quiere ir a hacer su sueño... Y lo tenés que dejar. Y lo tenés que dejar. Papá le dijo, te dejo el negocio, mamá. Mi mamá le dijo, te dejo el negocio y se fue. Un saludo al chiche que está escuchando. No, no, debe estar escuchando. Estaba muy dolorida mi mamá. Bueno, estaba toda rota, boludo. 87 años, te caes, el cuerpo no sabe lo que quiere. O el dolor, el dolor. Bueno, pero bueno, el tramador parece que hace maravilla. ¡Qué barbaridad! ¡Basta de tramador, mamá! ¡Basta de tramador, mamá! ¡Basta de tramador, mamá! ¡Basta de tramador, mamá! ¡No son caramelos, sugo, mamá! ¡No, no! ¡Colaborá, mamá! Bueno, este señor que fue mandando plata desde Estados Unidos, decidí confiar en mi mamá y mi papá para que tuvieran todo mi dinero allá en mi país. Les dije que sería mi último año. Les dije que este sería mi último año en Estados Unidos porque ya hice lo que tenía que hacer, ya compré mi terreno, con todo el dinero que ya les envié, pensaba poner mi negocio, comprar gallinas, vivir tranquilo allá en Honduras. Y no. En ese momento el padre del joven lo interrumpió para decirle que lo mejor era que siga fuera del país para que no pase hambre hasta el punto de confesarle que su madre gastó todo el dinero. ¡Ay, qué viejo crápula! La culpó a la mujer. ¡Hijo, yo no tengo nada! ¿Viste? Todo lo que tienes es el terreno ese que compraste afuera, ¿eh? Le dijo a su hijo, me da una gran tristeza. ¡No, no, te mato! ¡Claro, no, no! ¡Qué frío! ¡Uy, Honduri, te entierro en el terreno! En temas de dinero no hay familia ni amigos. El problema no es el dinero, el problema es el engaño. Perdónalos, pero corta toda comunicación con ellos. Fueron algunos de los comentarios de redes. La gente ya no quiere saber nada. La negra voz. La negra voz. En vez de la negra voz, la negra voz. La negra voz, chicos. La gente estaba muy contenta. El señor se quedó sin nada. Tuvo que volver a Estados Unidos y trabajar 10 años más. Lamentable. Es la nueva radio, chicos. Es la inteligencia artificial. Es la inteligencia artificial. Es la negra. Puse la inteligencia, puse negra. Es la negra. Se sigue leyendo. Confesó haber envenenado a su esposa para quedarse con su dinero y casarse con su hija. No falta espontaneidad. No, pero esa es así. Un matiz, ¿no? Chicos, la gente es estúpida. ¿Por qué? A ver qué pasó. Con todos los cables pelados. Un adolescente se tiró desde el techo de un shopping y aplastó a una mujer. Dale. Pará, estúpida. ¿Qué puedo hacer yo si la gente es idiota? ¿Sabes por qué terminó esto? Seguramente por hacer algo viral. Claro. La mamá te hizo suicidada también. Los pelotudos. No, no. No, no. No, mamá. No, no, mamá. Ay, Dios. Se cayó al lado mío. Mamá, vos te caíste en el mundo. No te caíste en el visita. Eso le pasó a la mamá de Esmeralda, creo. Sí, le pasó. Claro. No, a Susana que se le cayó. Ah, la mamá de Susana. Claro. No, la mamá de Susana, no. ¿Para qué? ¿Un señor? No puedo, no voy a contar, no, no se puede contar. Mejor después. Es una cosa interna, pero ya es algo que se sabe, no es que no se sepa. Pero no lo querés rememorar. No, no lo quiero rememorar por si alguien no lo sabía. Un adolescente se tiró desde el techo de un shopping y aplastó a una mujer. Esto pasó en la ciudad japonesa de Yokohama, cerca de las 6 de la tarde del pasado 31 de agosto, cuando un adolescente de 17 años se arrojó desde lo alto de un centro comercial. ¿Qué estoy diciendo? Impactando a una mujer de 32 años que caminaba abajo. ¿Cómo termina el tema? ¡Ya murieron las dos, chifo! ¡Y qué estúpida! Y sí. Estúpida la que camina, es estúpida. Estúpida la que se tira. Bueno, pero es un problema, estás de depresión, te lleva a situaciones. ¿Y sabés que en Japón es un problema eso? ¿Vos sabés que empezaron a sacar aplicaciones para ayudar a los adolescentes? No la pongas mala, mamá, no cuentes cosas de mierda, no cuentes cosas de mierda. Tengo la aplicación, yo la tengo, con un japonés me está ayudando muchísimo. ¿Quién te la bajó, mamá? Te mandé las cuentas, DNI. No, basta de mandar cuentas, mamá. ¿Tenés una luca? ¿Voy a jugar a la caída? ¿Al 56? Basta, mamá, va. Ay, me voy a jugar al 56. Sí, y al 56, al 65. Acá tendría que haber alguien que levante quiñela dentro de la radio. Para mí es Cano, para mí Cano levanta quiñela. Cano tiene una clandestina. Se hace el pelotudo, pero Cano levanta quiñela. Es una clandestina. ¿Qué me decías de Japón? No, que sacaron aplicaciones para tratar de que los adolescentes, que hay como una epidemia en Japón de suicidios adolescentes. ¿Pero por qué se suicidan? ¿Sabés? Hay un especialista que lo escuché. No lo sabés, estás inventando. No, pero lo escuché. Ya te conozco. ¿Por qué no? ¿Quién? Podríamos llamar... Ay, no leíste todo. Podríamos llamar a Nahuel Sosa, que es un sociólogo que sabe muy cancha. Nah, no tengo ganas de hablar de serio. No tengo ganas de hablar de serio. ¿Quién es un primo tuyo? No tengo ganas. Un adolescente se tiró. No voy a hacer reflexiones. No me interesa. Lo que pasa en el resto del mundo tampoco es mi problema. ¿No había pasado también acá en el centro que del hotel que se tiró una persona y cayó sobre un taxi? Eso no me acuerdo, pero sí me acuerdo siempre el perrito que se cayó y que fue en Flores. Y que fueron cinco muertes. Sí. Un perrito se cayó. Busquen la historia que la tenemos siempre. El perro se cae, creo que fue ahí en Nazca y Rivadavia, por esa zona, sobre Rivadavia. Alguien mira la situación, se le cae arriba de alguien. Alguien está mirando y le agarra un infarto mirando. No, bueno, pero eso... No quiero contar mal, pero ahora me van a traer la noticia, capaz que dentro de... El perrito que se cayó. Pueden pasar cinco horas. Perro cae. Perro cae. Arriba de personas. Bueno, pero no sabemos por qué los adolescentes japoneses están decidiendo acabar con sus vidas. Depresivas. Bueno, pero te puede... Primero, Japón es un país que no paran de trabajar. El trabajo es una... La cultura del trabajo los agota. Son todos... Les hacen siestarios para que... Duerman la siesta dentro de sus trabajos para seguir produciendo, chicos. Y son un montón. Sí, y además no es tanto los sistemas... O sea, tienen mucho más... Está mucho más basado en la autoestima de la persona y la persona quiere rendir y se autoexige mucho más que las sanciones que le ponen las empresas. Es que si no, es que si vos no rendís, no servís. O sea, tienen un concepto de que servir o que ser alguien es trabajar. Nosotros acá cada vez tenemos menos la cultura del trabajo, gracias a Dios. Gracias a Dios. A nosotros nos gusta. Pero si ya ganas dos pesos con cincuenta. Es lo mismo. ¿Para qué voy a esforzarme? No, qué voy a esforzarme. Trabajaste, cansás, que ganás. Bueno, en el detalle del adolescente saltó desde la plataforma del piso 12 del centro comercial Newoman Yokohama, ubicado directamente conectado a la estación de tren JR Yokohama. De acuerdo con información de Japan Today, la mujer que fue impactada estaba caminando con tres amigas cuando ocurrió el terrible suicidio. Qué mala suerte. Ambas fueron llevadas al hospital donde el adolescente, bueno, se murió. La otra mujer falleció un poquito más tarde. Se desconocen los motivos de la decisión suicida de la joven. Estadísticas de suicidios y casos similares en Japón. Según las estadísticas oficiales en Japón, más jóvenes se quitan la vida el primero de septiembre. Ahora. Justo antes del inicio del nuevo ciclo escolar. No quiero estudiar. No quiero estudiar. No quiero estudiar. Ya lo cantaba Nicole Neumann. Bueno, parece que cualquier otro día del año, el año que más se tiran es el primero de septiembre, respecto a la elevada traza de suicidios entre jóvenes en Japón. El año pasado, 513 niños se quitaron la vida en Japón. Los problemas escolares fueron el factor más citado. Qué loco. Japón es el único país del G7 donde el suicidio es la principal causa de muerte entre los adolescentes. El estrés relacionado con el ambiente educativo y laboral, así como el estigma social alrededor de la salud mental. Claro. Te emita no menor en adolescentes. El estigma de la salud mental, el loquito, el que hace cualquiera. Eso es un tema que ya te deja para siempre marcado. Segundo, los exámenes son factores que podrían estar aumentando las tasas de suicidio. Los alumnos se enfrentan a una alta presión para rendir bien en los estudios, comenzando desde muy temprana edad. Los exámenes de acceso a escuelas de secundaria, superior y universidades son altamente competitivos. Bueno, nos contaba, no es Japón, pero es Oriente, nos contaba Eva Blancolú, que hoy en China lo más importante es la educación. O sea, en cualquier lugar debería ser esto así. Y tienen un nivel de exigencia de estar muy preparados, porque si no el trabajo se lo dan a otro. Y si no el que le va a ir bien va a ser otro. Entonces la exigencia es constante. Para no caerte del sistema. Otra causa particular que sucede entre los adolescentes del Japón es el adolescente que queda solo, exiliado de la familia, y empiezan a vivir como lúmpenes sociales. Y se juntan todos como, no sé, clubes. Como cuando los vloggers, los vloggers acá en el abasto. Totalmente, a la puerta de los shoppings, pero son pibitos que después duermen en las calles de Japón. Sí. Es un problema entonces grave que está teniendo Japón y que no lo está pudiendo resolver. Y hay un documental también de estas personas que viven en cibers. que le sale... A mí ven ahí adentro. Viven adentro del ciber. ¿Cómo que está? ¿Ves que Argentina es el mejor país del mundo? ¡Argentina! 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 ¿Qué hacen concha los viejos en la guapa? ¿Aquí van a atender, mamá? ¿Qué preferís? ¿Que se maten los jóvenes en Japón? ¿Quiere ir al ciber? ¿Quiere ir al ciber? ¿Al cine? Al ciber. Al ciber, dejala tranquila. Pónetelo diente, mamá, que no se te entiende. Ahí te compro datos en el teléfono, mami. Las expectativas sociales y familiares pueden generar un nivel significativo de estrés en los jóvenes. ¿Ok? Problemones, chicos. Problemones. Problemones. Eso es un problemón. La verdad, eso es un problemón. ¡Ay, el perro cagando en la puerta! Señora, va a limpiarlo. Está en un arroz, ¿no? Porque aparte el arroz, dale arroz porque está descompuesto ese perro. Bueno, chicos, no sé. Después lo dejo ahí. No, 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 ahí está sacando la bolsa. Quiero ver sacar eso. Quiero ver cómo saca eso porque está difícil. Es todo muy... Voy a borrar, sí, sí. Con un secador. Con un secador. No, chicos. ¡Oh! ¡Mamá, no vomites acá! ¡Mamá! ¡Qué quiero asco! Voy a cerrar, disculpenme. No, mamá. Mamá, no, acá no. Ya te hiciste caca, mamá. Tranquila, mamá. Me voy a ir a cuidar al perro de mamá. No vas a cuidar al perro de mamá. Te vas a quedar acá. Te vas a quedar acá como todos nosotros. Ya que el punto. No, no, mamá. No, mamá. ¿Qué te tocás? ¿Para qué te tocás? ¿Qué te tocás? ¿Qué te tocás? No, mamá. No, mamá. No, mamá. No, mamá. No, mamá. Me picaba. Ay, mamá. Me picaba. Ay, Dios santo. Yo no puedo más. Estoy agotada. Me van a atender. No te van a atender, mamá. Te van a atender mañana. Yo no tengo que ir, chicos. Silencio. Hospital. Silencio. Silencio. Silencio, dijo el cura. Silencio, dijo el juez. Silencio, entonces, idiota. Silencio, entonces, no. Gua, 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 hasta dentro de tu celda, tus gritos me hacen mal. Silencio, entonces, idiota. Silencio, entonces, no. Silencio, silencio en la calle. Silencio hasta el final. Silencio, entonces, padre. Silencio, entonces, no. Voy caminando, no puedo coordinar. Estoy, estoy durmiendo, no puedo respirar. Estoy arriba, ya no me vas a abrir. No voy a despertar jamás. Vas caminando, no puedes coordinar. Estás, estás durmiendo, no vas a respirar. Estás arriba, ya no me vas a abrir. No voy a despertar jamás. Un, dos, tres, saxo. Un, dos, tres, saxo. No voy a despertar jamás. 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 Yo voy a despertar jamás. No 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 voy a despertar jamás. Gracias por ver el video.